Bien, 10 minutos nos separan de las 11 de la mañana. Se están desarrollando los comicios en nuestra ciudad y nosotros a través de Minuto G, llevándole en vivo todo lo que va sucediendo. El primer candidato a Intendente que emitirá su voto será justamente el Intendente Municipal, Gustavo Barrera, aquí en la Mesa 7 de la Escuela 1, al igual que en Las PASO, el Jefe Comunal, acompañado con su familia, al principio con, como lo podemos ver, con su hijo y también con su padre quien hace algunos instantes nada más ingresó al Cuarto Oscuro. También lo ha hecho con su hija. Felicitas. Quienes han concurrido en familia, como decíamos aquí a la Escuela 1. Por lo que hemos podido hablar con las autoridades de este colegio, las autoridades de mesa, fiscales de distintas fuerzas políticas, ya habría votado el 20% del padrón de la Escuela 1, de las mesas que tiene la Escuela 1. y el último dato oficial que tenemos, que a las 10 de la mañana, es decir, hace menos de una hora, del padrón de Villageses, que son 30.500 votantes, había votado el 12%. Ha sido muy ágil la elección en las primeras dos horas, y ahora a las 11 de la mañana veremos cuál es la cantidad de votantes. En este momento vota el padre Gustavo Barrera y luego continuará su hijo. Una mañana agradable, en materia climatológica, que ha hecho que muchos vecinos decían ir temprano a votar, por eso decíamos que en solo dos horas ya el 12% del padrón había votado. No hubo demoras en general en las dos escuelas que están siendo sede de las votaciones. 9 menos 10 de la mañana llegó la confirmación que todos los colegios habían abierto sus mesas, algunos lo hicieron muy rápido, antes de las 8 y 10 de la mañana. La Escuela 1, la Escuela 3, la Escuela 4 tenían todas sus mesas abiertas, para las 8 y 20 de la mañana había hecho lo propio Colegio Bodger, también el Centro de Formación Profesional. Y como decíamos, algunas con demora, como el Colegio San Martín, pero que finalmente, 9 menos 10 de la mañana, llegó la confirmación de que estaban todos los colegios abiertos. Aquí el movimiento, la Escuela 1, donde en instantes nada más votará el Intendente Municipal, es fluido, son las mismas mesas que se desarrollaron las PASO. Obviamente que hay menos personas, teniendo en cuenta que son menos fuerzas políticas, menos fiscales, menos fiscales generales, que en aquella ocasión, en Villa Gesell, son 4 las fuerzas políticas, 3 que tienen candidato a Intendente, y la particularidad que el Consenso Federal solo participa con candidatos aconsejales. Estamos en la mesa número 7, el cuarto oscuro de la mesa 7, ahí vota el hijo del Intendente Municipal, y luego lo hará el propio Gustavo Barrera, quien llegó acompañado de su padre, y como decíamos, sus dos hijos, emite el voto, y ahora sí llegará el momento del Intendente Municipal, el hijo acompañado de su familia, que llegó pasadas las 10 y media de la mañana, no ha tenido que hacer mucha cola, en principio la mesa que le corresponde tenía pocas personas por delante, a diferencia de las PASO, donde tardó más de 40 minutos para llegar al cuarto oscuro. Bueno, aquí lo ha hecho en aproximadamente 20 minutos, el jefe común que ha saludado a todas las autoridades de mesa, va a recibir el sobre luego de haber entregado el documento, y se dispone a votar. Mesa número 7, el cuarto oscuro, la mesa número 7 de la escuela 1. Estamos en vivo a través del minuto G, llevándolo a usted a donde esté, lo que pasa aquí en el colegio, es el primer candidato, luego lo hará la candidata de la izquierda sobre el mediodía, y luego a las 4 de la tarde está previsto que en este mismo lugar, en esta misma escuela, el candidato de Juntos por el Cambio, Luis Baldo, haga lo propio. Sale el intendente municipal. Como podemos ver, emite su voto, barrera en este momento, posa para las cámaras, hacia ambos lados, y ahora sí ha votado el intendente firma. El padrón recibe el documento y ahora sí se retira, junto con su grupo familiar, con sus hijos, y también con algunos colaboradores que lo han acompañado. Vamos a ver si podemos dialogar alguna palabra con el intendente, sobre todo, de cómo está viviendo esta jornada. ¿Se intenta molestarlo? Bueno, ha venido a votar con compañía de su familia. Sí, cumpliendo con el deber cívico junto a mi familia, así que un día muy importante para la democracia argentina, para GESEL, para la provincia, para la Nación. Espero que todo se desarrolle con normalidad, como se viene haciendo hasta ahora. ¿Horario y compañía, al igual que las PASO, escábala? No, no, nos juntamos con mi familia y concurrimos todos a votar, así que bueno, almorzar algo y esperar los resultados. Por lo que le vienen comentando, ¿cómo viene el desarrollo de los comicios? Todavía no hay un relevamiento general, estamos esperando eso, así que estamos viendo cómo se desarrolla todo. ¿Al mediodía con la familia o con los compañeros y militantes? No, no, con la familia y después, bueno, esperar el horario para empezar a recontar los votos. Gracias. No, gracias. Bien, la palabra al Intendente Municipal que se está retirando de aquí desde el colegio, luego de haber votado, como decíamos, con su familia, con su hija, con su padre y también con su hijo menor. Bueno, así está pasando, así está concurriendo, así usted también, si vota la escuela 1, bueno, estas son las escuelas que usted puede ver. No hay mucha demora de todas maneras, así que acérquese, llevará entre 20 minutos y media hora el proceso de votación. Es un lindo día, uno puede cumplir con el derecho y la obligación y luego disfrutar esta jornada de domingo. Nosotros seguimos recorriendo los colegios, en instantes nada más, votará la candidata de la izquierda, también lo hará Luis Baldo y así se completarán los tres candidatos e intendentes que tiene Villa Gesell en este domingo de elecciones.